Y bueno chicos, bienvenidos una vez más a mi canal En el día de hoy, como verán, han salido los nuevos desafíos Y el primero es visita al recinto hora del espectáculo Y como verán estamos cayendo todos acá Y no entiendo muy bien que hay que hacer Pero supongo que dice Visita el recinto hora del espectáculo Supongo que será visitar esto No sé si será esto Ok, visita el recinto hora del espectáculo Es solamente visitar este lugar Así que básicamente es esto Yo pensaba que había que poner el graffiti Pero bueno, primer desafío Bueno chicos, el próximo desafío Es ir a la heladería A Oasis de camioneros Y al lago congelado A un lago congelado Y hacer el baile que nos han dado de Mars Mayo En este caso la heladería es esta rosa Que está acá en Oasis Está en el desierto Como verán, antes que nada, perdón por los ruidos Hay albaniles, hay obreros trabajando en mi casa Les pido mil disculpas Esta es la heladería, como verán, nadie sabe que es acá Acá aparece Pero bueno chicos, esta es la heladería Vamos a caer en la heladería Y adentro de la heladería tenemos que hacer el baile Que nos han dado en el anterior desafío El baile de Mars Mayo Lo hacemos Y listo chicos Estamos, ya hicimos el primero De estos tres desafíos Así que vamos por el siguiente Y bueno chicos, el segundo desafío La segunda parte de este desafío Es ir hacia Un lago congelado Este es el lago congelado En lo que vendría siendo antes Señorío de la sal Perdón, cacerío de colesterol Y acá vamos a tener que volver a hacer El baile de Mars Mayo Que sería este Y ahí tenemos el segundo Y ahora quedaría ir hacia Oasis de camionero Chicos Y bueno chicos Ya estamos terminando con el video Si los haya podido ayudar La verdad que me gustaría que le den like Y se suscriban Que me ayudaría muchísimo a mí El último lugar está acá En la gasolinería Antes que nada Quiero agradecer A dos amigos A Mato y a Tommy Que va a estar dejando Sus canales de YouTube Y sus redes en la descripción Que me han ayudado A encontrar este desafío Ya que era el último Que me faltaba Y no sabía Ya que toda la zona desértica Toda la zona del oasis Es bastante grande Es acá chicos En la gasolinería Creo que se puede hacer En toda la gasolinería No sé si es En una parte en específica Pero acá hay que bailar Básicamente chicos Y ya estamos Bailamos Y listo chicos Podemos quitear tranquilamente De la partida Y listo Muchísimas gracias por ver Con la suscripción Ya cuando salgamos Vamos a tener todo ¿Por qué no carga? ¿Por qué no carga? La puta madre Vamos a esperar un ratito Y listo Tenemos el pico Muchísimas gracias por ver gente Nos vemos en la próxima Y chau chau